darle la bienvenida a cheo pero hay ya tenemos que darle la bienvenida con un poquito de sonido porque traímos no se escuchó nada esta vez le vamos a traer la cheo la intro para que entonces se escuche un poquito así que vamos a traer la cheo o a little bit forward so the catcher stay back here it's easier that way more natural hey guys real quick first thing that's the ball right if the if it's a chip remember go there and remind the picture to go there when you see before it happened make sure you tell them first thing we got to do is find the ball see where it's at then we go get a little bit in front of the ball turn around and catch it because every ball go this way and come back this way he's always gonna come to you so the soon he finished he puts everything on and we go nice and easy like you're picking it first good job moving your feet you're gonna hear me saying complete catchers so complete catchers to me is a guy can throw out of the game bueno ahora si le damos la bienvenida a el dirigente de los ateneces de maratiel es grande liga jose cheo monia te gustó esa ya era hora también siempre me pone para lo peor me pone mal no sé no me escucho oye tiene que ponerle un día de esto también bateando caballo que está bajando no solamente no es que busqué los de batear pero esos son este un poquito más escaso que tú crees lo que no se acuerdan que yo jugó muchos años la liga invernal y ese si no me fue el campeonato de qué año fue ese cheo 2003-2004 exacto 2003-2004 con el equipo de los lea mira que bonita el bigotito ese de porno pero eso es parte de hace mucho tiempo hace mucho tiempo como 50 libras menos me gustó la línea para allá pero me gustó ver esa fanaticada allá atrás una de las mejores y el que sabe la fanaticada de ponce es única de verdad inclusive ese último juego me acuerdo como hoy mismo este había más gente de ponce que de que de cagua la caravana fue de cagua hasta la guancha de acuerdo para la pausa que está detrás el plato y los fanáticos se seguían metiendo y ahí pero esos son buenos recuerdos que de vez en cuando veo el juego completo me voy a youtube y lo veo y que bueno que bueno que estás con nosotros en la noche de hoy que honor primer año dirigiendo el equipo de los ateliense de manatí que empezaron las prácticas dime con qué has visto cómo se ve el equipo como se dice finally verdad si mira este empezamos el sábado gracias a dios este los muchachos pues después de hacerse las pruebas logramos este que tal que todo el mundo estuviera bien bueno tú sabes para protección de todo ayer fue la primera práctica inclusive pues nos convino porque movimos un poquito la temporada se movió un poquito para atrás pues le dimos esa esa tranquilidad a los muchachos que todo el mundo estaba bien y de verdad veo mucho talento en el equipo de los ateliense este veo mucho muchachos joven con con deseos de de jugar creo que no había visto eso hace muchos años especialmente pues los chamacos de liga menor tuvieron un un año corto literalmente eh y muchos no ni empezaron y creo que que están locos de tirarse a la al terreno practicar por lo menos el núcleo que tenemos hasta ahora mismo eh lo ha hecho súper bien bueno cheo este ya por lo menos tienes una idea de lo que hay son cuatro equipos eh 18 partidos eh bregar verdad con 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 la situación de que poco tiempo verdad para ponerte eh listo tienes un equipo mezclado de veterano con algunos jóvenes como tú crees que el equipo va a estar para ese opening day crees que tienes tiempo suficiente para que ellos caigan eh en la mejor condición que puedan estar lógico porque hacen tiempo que no juegan bueno eso es eso va a ser todo el mundo eso no soy yo nada más yo creo que eso no muchos peloteros jugaron eh me puedes decir de la liga completa wow eh ni un ni un 25% jugó claro porque todos estamos igual eh lo que es igual no es ventaja eh no aquí como vuelvo y te y te dije ahorita los nombres aquí no son los que juegan aquí es el que haga el trabajo tú juegas un terreno eh haces tu trabajo si tú lo haces bien creo que vas a salir por la puerta ancha si lo haces mal pues tienes que mucho trabajo que hacer practicar un poquito más para para correr esos errores y y verdad y así este ganar más juegos sin cometer tantos errores Cheo tienes un núcleo de veterano como estaba hablando Palillito tienes a Centeno tienes a Ibi Palud eh tienes también a a Ibi Palud es el terreno Javier Rivera está lesionado pero tienes al MVP de nuestra liga eh eh José Sermo junto con un grupo de jóvenes como Jonathan Jonathan Rodríguez tiene un Edwin Arroyo tiene un Eris Rivera Wendell Barrero Meléndez háblame de esos jóvenes pues mira eh dejaste a dos chamacos Chris Seize y de la organización de los perdón de los de los Rangers y tengo a Matthew Lugo uno que yo creo que va a estar contento este prospecto yo creo si no es número uno número dos yo creo que lo voy a sentar porque es de gusto no 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 déjame cambiar el background no 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 me gustó ponme el de los Yankees os y mira oye y tiene sortija y tiene sortija y le ganamos a ellos fue también así que por favor hombre te va a hablar de Manatí o de los Yankees que va a hablar ahora es que Carlito me 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 pone reelto sabes mira pero este en el caso de Matthew Lugo Seize tenemos chamacos jóvenes como como Curbelo eh Luis Curbelo eh chamacos jóvenes como tú dijiste Wendell Barrero eh Jonathan Rodríguez eh quien más en Arroyo son chamacos jóvenes que tienen experiencia eh Selmo que tú puedes decir la MVP el año pasado tiene un deseo increíble de de seguir hacia adelante de mejorar y hacer un eh hacer a la gente pensar que no es no fue un eh un un ¿cómo se dice la palabra? un un sí que que fue que de verdad él es de real él es real y yo creo que de la forma que viene viene muy bien eh y tenemos a Centeno veterano eh Juan Centeno detrás del plato eh un líder ese es mi mi líder yo ni tengo que preocuparme por nada viene de Boston acuérdate viene de Boston acuérdate yo creo que el jugo de Houston no fue no eso fue antes que eso fue antes fíjale eso fíjale pero tiene tiene en la mente de verdad bien inteligente este yo bueno yo no le digo mucho porque yo le digo cárgate tú y olvídate es algo que me tengo que no me tengo que preocupar este tenemos a Alex Levy un veterano eh este juega primera tercera veterano de la liga mexicana jugó con el Team Italia en el World Classic eh tú sabes un chamaco de verdad que ha jugado ya en México que la liga es bien bien fuerte eh este aquí en Matengo eh a Falú no lo puedo dejar atrás si no me mata si si salud tú sabes un veterano de mil campañas que esperamos que siga de la misma de la misma forma que los últimos años ha lucido tengo un veterano no le puedo llamar veterano pero tiene experiencia en Danny March es un americano que viene centrofil que viene a ayudarnos switcheater eh que lo que he escuchado de él ha sido cosas buenas corre tira batea batea por de línea pero tú sabes cómo es esta liga hay que ver lo que se hace pero tenemos una mezcla entonces en el banco tengo Edwin Arroyo Arroyo tengo a Gabriel García tengo a Roy Morales chamacos jóvenes pero ya tienen experiencia en esta liga ¿verdad? y si después nos vamos al Burpen a iniciadores pues los chamacos que tengo pues son wow son jóvenes pero la misma vez son chamacos que tienen un talento increíble tú sabes tenemos tres importados que son Edith Tavares Pedro García y el primer nombre es Elvidó pero el el apellido es Canó él es cubano pichó con el Team Q hace par de años y tengo a Darien Núñez que pichó el año pasado con nosotros cuatro tipos que están 95 plus que son el back end de verdad del Burpen mío que creo que el juego sexta séptima debemos tener ganando debemos tener un buen chance de ganar el juego sin dejarte tampoco un veterano como Jason García Jason García y Efraín Nieves ¿verdad? Efraín Nieves tengo a este dos chamacos que que picharon en colegio hace par de años terminaron sus cuatro años de universidades pero a la misma vez firmaron y tienen un talento increíble hasta picharon no me acuerdo quién fue pero picharon hasta las en las series mundiales que tú sabes cómo es división uno es de las más fuertes y si tú pichas cuatro años en esas divisiones pues tienes experiencia y después firmaron un profesional Avery Williams y Hogan tenemos un veteranazo que ya en la liga lo conocen el de Jerón ese caballo caballo ese boricua ya yo le hablo inglés y él me habla español sí sí acaba de terminar 7 y 1 en la liga independiente en la liga independiente tú sabes tengo la flexibilidad más los chamaquitos jóvenes mira van a ver un chamaco que tengo se llama Edwin Sánchez no ha tirado una bola todavía en profesional está con los evangelinos y tiene un talento increíble hay un chamaco como Alex Juan Vega un zurdo buen brazo tengo un chamaquito jovencito jovencito yo lo llamo ahorita te llamo ahorita esto un chamaco con piedra tú sabes junto con José Cruz que son un chamaco que picharon en la doble A de Puerto Rico han hecho su trabajo Efraín Nieves que no se le puede quitar lo que tiene él tengo a José Alverro el hijo de de Cheo Alverro de Cheo de Cheo sí 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 Milwaukee está con Milwaukee Milwaukee exacto te estoy diciendo los que me acuerdo porque no me acuerdo de todo no porque acuérdate que el roster es cuánto 35 imagínate puedes tener ahí a todo el mundo pero va a ser la primera que vas a estar dirigiendo sabemos que no va a haber fanaticada lógico verdad para poder verte en los juegos pero te van a estar siguiendo por Guapa Televisión y todo eso qué estilo no no yo te llamo y te grito tú sabes que algo que ya nosotros tenemos es que la sangre de nosotros es fría es fría tú estás acostumbrado pero mira no te voy a gritar ni nada pero qué estilo de juego después que has visto el equipo que tú tienes qué estilo de juego es el Cheo Molina no te voy a decir porque es que tú eres para nosotros una sorpresa dura con el equipo de Roberto ya tú le diste el roster completo oye envíame el roster envíame el roster no mira nosotros tenemos un equipo que la gente se va a sorprender y te lo digo honestamente yo cuando cuando hablamos con Javier y Pedro Hernández la intención de nosotros fue darle mucho énfasis al talento boricua yo creo que nos hemos ido un poquito a buscar mucho pelotero de otro país y nosotros sabemos que aquí hay mucho talento decidimos pues tomar esa iniciativa a nosotros en el caso especialmente de nosotros darle la la oportunidad al mismo Mathew Lugo a Chris Seize a Luis Luis Curvelo ¿cómo se llama? Jonathan Rodríguez Wendel Marrero Edgar Corsino Edgar Corsino este ¿cómo te digo? Edgar Corsino Juan Vega el mismo Edwin Sánchez chamacos jóvenes que a lo mejor pues tú dices no tienen no tienen experiencia pero yo te voy a decir una cosa si si nunca le damos esa experiencia a esos chamacos jóvenes nunca la van a coger entonces necesitamos exponerlos ahí que se vayan a a pelear con con esos chamacos fuertes y yo te aseguro que que en dos o tres años volvemos a hacer esta entrevista y muchos de ellos van a estar en Grandes Ligas te lo digo de corazón me gustó la idea cuando me la propusieron este Pedro y Javier yo sé que a lo mal y yo sé que Carlitos este están haciendo literalmente lo mismo no es quitándole nada a los veteranos pero muchas veces tenemos el talento aquí no le damos oportunidades y y después no nos arrepentimos de oye ya lo mira este chamaco subió a Grandes Ligas y ahora no quiere jugar con nosotros ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué tiene que ser así? no, no están aquí lo vamos a poner muchos de ellos le he dicho es tu posición es de ti tu culpa si te la quitan exacto eso no ponerle presión pero tampoco regalarle las cosas y yo creo te lo aseguro y tú vas a ver Carlitos en el equipo de Roberto en par de años van a ver de esos mismos chamacos que van a pichar Grandes Ligas y tú dices ¿dónde salió este tipo? ¿dónde salió aquel otro? y nosotros vamos a tener este Puerto Rico otra vez lleno de prospectos como lo teníamos hace varios años y simplemente por coger peloteros jóvenes que hagan su trabajo sí es importante ganar pero yo creo mucho en el desarrollo de Puerto Rico del pelotero puertorriqueño y hace falta y hace falta y eso es muy importante rapidito sé que te tienes que ir porque tiene otro compromiso los coches para que la gente el cuerpo mira tengo un chamaco jovencito que va a estar regando con los con los bateadores se llama Porquil López jovencito guau espérate el bebé va a estar cobregando con los bateadores hizo tremendo trabajo el año pasado lo traímos otra vez tremendo acerebro tremendamente pues ese lo tenemos que tener ahí en primera base va a estar JC Meléndez ustedes conocen a JC muchos años de experiencia en la liga campeonato con Santurce con Santurce nos ayuda de diferentes formas en tercera base voy a tener un venezolano se llama Keiner Terán él es bullpen catcher de San Luis él está con Yadier pasa que vino y se mudó para Puerto Rico para la economía tú sabes estar más tranquilo en cuestión de la economía y entonces pues me pidió un favor y me dijo y lo acomodé por ahí ah sí sí ya yo sé quién es ya yo sé quién y tiene mucha experiencia oye cuando tú estás en grande liga tú vas a aprender ya ustedes lo verán en tercera base buen VP buen VP tremendo el mejor bueno después después de Porki él después de Porki por aquí está ahí eso para mí es mejor pero ese estamos en tercera Josué Mato el de Picheo también con con Hiche Hiche wow el Hiche primera vez que está escuchando la liga sí mano me alegro mucho por él llevaba mucho tiempo verdad enseñando mucho a jóvenes que no que no compartían y de verdad Hiche sabe mucho y era tremendo lanzador así que me alegro mucho tenerlo aquí a Josué y a él entonces tengo a Humberto Humberto Miranda Humberto fue mi tercera base el año pasado él está con la Jalino coordinador de liga menor y lo tengo pues de bench coach conmigo simplemente chamaco joven sabe de todo analítica sabe de todo lo que hay en el béisbol y como vuelvo y te digo dando la oportunidad a talento joven a que se desarrolle de Puerto Rico si tengo chamaco venezolano pero los otros chamacos son de Puerto Rico y ese es bueno porque como está ahora la cosa en las menores que no hay mucho espacio los drafts van a cambiar pues mira por lo menos que el muchacho tenga la oportunidad de jugar en Puerto Rico y llevarlo con confianza a Estados Unidos si no le va bien pues no le va bien pero darle la oportunidad aquí pero llegar ahora a Estados Unidos va a ser bien difícil este año con tanto tiempo sin jugar tienes un grupo lleno ahí de jóvenes igual que RA12 yo creo que la liga va a terminar siendo bien buena porque dos equipos están con como uno dice con veteranos jugadores que están salarios altos y dos equipos con jóvenes del patio pues mira yo creo que la liga al final del día aunque sea con cuatro equipos va a sacar algo bueno para Puerto Rico yo creo que lo más importante que vamos a sacar es que entre todo esto los peloteros jóvenes son los beneficiarios de todo ellos van a a seguir hacia adelante y y vas a beber tiempo que Carlitos y tú lo sabes voy a darte las gracias sí lo agradecido tú sabes la vida todo no es dinero sí pues tú ganas forever tú quieres ganar yo voy a ganar yo sé que Carlitos quiere ganar claro yo sé que Ramón el mismo Luis Mato este como se llama Andy González quieren ganar igual que yo todos van a hacer lo suyo y eso se respeta pero la determinación que el grupo de nosotros tomó fue esa nos fuimos por ahí pase lo que pase yo sé que en un futuro nosotros vamos a hacer vamos a estar en el top y después esta conversación dos o tres años y ahora vamos a estar riendo porque yo te lo dije hay que darle la oportunidad Valga fue novato Valga fue novato también y si no se le da la oportunidad si no se le da la oportunidad porque ese equipo de San Juan podemos decir que era más o menos más o menos lo que quiera hacer Manatí más o menos lo que quiera hacer Lera 12 tenían 5 o 6 peloteros jovencitos pero hay que darle la oportunidad para que la confianza la tengan y aquí tenemos un ejemplo Valga Cheo tú también tuviste la oportunidad de jugar en Puerto Rico mucho y terminaste siendo el último en pegar un honrón en el Yankee Stadium en ese burguín de pollo que había allí pero caballo por más que digan Cheo Molina uno de los caballetes detrás del plato nadie te puede quitar esa caballo nadie te la puede quitar mira es importante algo que la gente sepa que a mí nadie me quita nada ni el sueño me quitan imagínate yo yo trabajé fuerte por este desde 17 años inclusive un poquito antes con con el viejo pero desde que firmé profesional la vida no fue fácil tú sabes no teníamos nada la familia de nosotros ustedes la conocen la historia siempre siempre trabajamos fuerte nos dimos a conocer hicimos nuestro trabajo y ese es el mensaje que literalmente hay que pasarle a los muchachos que no hay nada regalado hay que esforzarse por todo y mira yo me acuerdo yo tuve 8 años cachando bullpen yo jugué de San Turce desde el 93 hasta el 99 que fue mi primera oportunidad que me la dio Santos a los mal padres en San Juan cuando dirigió San Juan fue mi primera oportunidad y ahí ahí pude un poquito ¿verdad? empujar 99 llegué a Grandes Ligas y por ahí para abajo pues el resto es historia pero pero fue trabajo más trabajo más trabajo nunca paré inclusive hasta ahora mismo uno sigue trabajando te felicitamos Cheo te deseamos lo mejor en esta temporada gracias por sacar de tu tiempo eres un coach de Grandes Ligas para que la gente lo sepa con el equipo de Anahe ganador de dos series mundiales y estén vistiendo su tiempo con muchos jóvenes en Puerto Rico para que ellos sean el futuro de nuestros peloteros de Grandes Ligas te bendigo hacia adelante hermano que tengas un gran año con el equipo y sigan los ateneces sigan el béisbol de Puerto Rico que no paren porque de verdad hace falta que los vean que conozcan a sus peloteros sea en Liga Menor sea en Grandes Ligas el Yadier tuvo que jugar Liga Menor Carlos Baerga jugó un Liga Menor todo todo Panillito jugó un ching Liga Menor todo el mundo pasamos por ese proceso proceso y si lo tenemos aquí en Puerto Rico véanlo por televisión tan pronto se vaya esta pandemia para otro lado yo sé que la gente vuelve al parque volvemos a hacer lo mismo pero vean esos chamacos joven para que ustedes vean el talento que hay aquí y de verdad gracias a ustedes por tenernos siempre y nada vamos a seguir hacia adelante no me hagas llorar ahora no me hagas llorar aquí en vivo no me hagas llorar oye mira lo que tengo aquí caballo mira lo que bueno señores ese era Cheo Molina ya se acabó la entrevista a Juan Centeno que me dé una una empanadilla de maldito que te traigo maldito por ese hombre que te está pegando mira Juan tú le debes algo a Cheo que es eso no no me hagas llorar no me hagas llorar no me hagas llorar